El miércoles tocaba organizar costos familiares, darle forma y proceder luego a su reparto domiciliario. Ya nos contaba la pasada semana María Luisa Serrano, una de las voluntarias de Universo Solidario e integrante de Tarifeño Solidario, que cada entrega domiciliaria trata de incorporar alimentos no perecederos, nutrientes frescos y productos de higiene personal y para la limpieza del hogar. Se busca que la ayuda alimentaria sea lo más diversificada y completa posible en cuanto a nutrientes básicos y productos de necesidad. Es el Ayuntamiento, a través de servicios sociales, quien coordina el reparto entre un listado contrastado de familias y unidades de convivencia en estado vulnerable repartidas por todo el término municipal. Bajo el paraguas genérico de Universo Solidario, el Ayuntamiento cuenta con la implicación de voluntarios de una red integrada, entre otros, por cáritas parroquial, tarifeños solidarios y protección civil que hacen posible toda la cadena del trabajo. También las colaboraciones externas han ayudado a diversificar la ayuda y garantizar su continuidad. Estas son imágenes de ayer martes, cuando personal municipal, coordinado por Servicios Sociales, descargó en tarifa procedente del Banco de Alimentos de la Comarca parte de los 4.800 kilos de alimentos no perecededos destinados a tarifas las últimas 24 horas. Destacan también las aportaciones de las empresas que, cerradas, han donado sus excedentes frescos, como el hecho queso. También, ya lo hemos contado, los comedores de los centros educativos, ahora sin escolares, han encaminado su despensa a este servicio. Y las hermandades y cofradías de la Semana Santa y la parroquia han asumido el compromiso de implementar los costos con los productos frescos. El dispositivo de reparto de alimentos centralizado en la sede de Cáritas ha permitido ya atender a 288 personas, 64 de ellos menores, en más de 100 repartos a domicilio. Otro grupo de trabajo paralelo, coordinado también por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, tiene escenario en las cocinas del hogar del pensionista, cerrado. Aquí se recepciona a diario el almuerzo caliente, que, complementado con fruta y cena, se hace llegar a los transeúntes que no tienen techo propio. A diario, personal de Servicios Sociales prepara cada catering individual, con primer plato, segundo plato, fruta y bocadillo, para los 13 transeúntes localizados en este dispositivo. Los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja son quienes hacen posible la distribución final y la entrega a cada uno de los 13 usuarios registrados. También aquí el Ayuntamiento de Tarifa ha encontrado la colaboración de empresarios, que facilitan el equipamiento para que la atención llegue a todo el que lo necesite.